002 es una organización italiano guatemalteca que está viendo la situación ambiental y seguridad alimentaria en las comunidades de pobreza y extrema pobreza en guatemalco nació en 2018 de una serie de ideas que fuimos teniendo compartidas entre los fundadores sobre contribuir verdad a lo que es la cuestión ambiental verdad no sólo de guatemala sino del planeta y ah 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 Gracias por ver el video.